Ubaldo, muy buenas noches. Mire, efectivamente estamos con Carolina Rondón Hernández. Ella tiene una niña, una bebecita de 10 meses, en la clínica pediátrica Simón Bolívar, con una patología que es realmente triste, pero además porque no le han podido dar solución a esto. Carolina, explíquenos brevemente qué es lo que pasa con la niña. La niña necesita un traslado a una clínica al cuarto nivel para que la vean las especialistas, porque la niña tiene una obra de blastoma con metástasis en el hígado. Y es la obra y no me han dado solución, fui a Salud Vida, están esperando cama y me la quieren mandar para el CARI, que es un hospital que está abandonado y yo no, o sea, no está en condiciones para tener a mi hija, no hay UCI, no hace días escuché la noticia que lo están cerrando. Entonces, vengo acá para ver qué pueden. Bueno, la niña está allí con un cáncer exactamente, ¿verdad? ¿Ya le autorizaron la cirugía? A ella le autorizaron la cirugía, en mayo me le mandaron la cirugía y me la autorizaron, fue hace cinco días, pero la niña primero tienen que estabilizarla. La niña antier, ahí donde está, no le están haciendo absolutamente nada, solamente líquido y el líquido me la está hinchando. Esto, los médicos dicen que ellos no tienen culo porque aquí no hay un hospital para el problema que tiene la niña. ¿Y la EPS que tiene es? Salud Vida. ¿Y qué dice Salud Vida? Salud Vida me la está dando, no sé, en el paseo de no sé qué a mi hija porque voy y no, que sí, que está bien, el Víctor, el señor Víctor que sí, que ya está autorizada, autorizada, pero llamo y no, que no hay, que no hay, que no hay cama y así entre más días que pasan, la niña mía es una niña de 10 meses, donde no, cada día como a mí se me dice, cada día que pasa tu hija es un día menos que se le está dando, entonces yo quiero solución rápido porque no me dan solución, no me están dando la solución que mi hija necesita. Bueno, ella es Carolina Rondón Hernández, madre de la niña que en estos momentos está en la clínica pediátrica Simón Bolívar con cáncer, ya le autorizaron la cirugía, pero aún el hospital donde está, ni las clínicas, las cuales se tienen que trasladar, pues le han dado solución a este inconveniente que tiene la niña que es realmente grave. Las autoridades de salud entonces quedan informadas a través de RPT Noticias.